La Lola, la Lola Está muy lenta La voy a cantar La Lola, la Lola La Lola, la Carolina No tiene nada para hacer amor Su madre la estará desviando Eso es lo que quiero No puedo echarla de mi casa Que dice que no tiene donde lo ir Después se mete en mi cama Eso es mucho para mí Esa va a ser mi ruina Pequeña Carolina Vete por favor Carolina Trátame bien No te dirías de mí No te andaste a pie Carolina Trátame bien Al final te tendré que comer Tu mami no lo dice Pero me mira mal ¿Quién es el chico tan raro? El color con él Cuando no te va Cuando yo estoy delante Me trata muy normal Ya sola se imagina Cualquier noche los gatos, en tu callejón, bailarán a gritos esta canción. Cualquier noche los gatos, en tu callejón, bailarán a gritos esta canción. Porque yo tengo una banda de rotaña, porque yo tengo una banda de rotaña. ¡Fernando! 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 ¡Fernando!